Tercer entrenamiento, digámoslo así, de la era Rafael Dudamel sin el DT, pero con parte de su cuerpo técnico. ¿Quién es el nuevo integrante que debió haber arribado hace unos minutos a la ciudad de Bucaramanga? Hablamos de un arquero. También tuvimos conversación con algunos de los jugadores que se replantean para el 2024, se lo contamos a continuación. Ustedes ya me siguen en mi canal de YouTube, háganlo, canal de YouTube, Armando Araque. Suscríbanse y compartan porque se vienen sorpresas para el 2024. Aficionados e hinchas del Club Atlético Bucaramanga, ¿qué tal? Un abrazo para todos. Nosotros continuamos en el eje cafetero, pero no le perdemos la pista al Club Atlético Bucaramanga, en los Juegos Paranacionales, donde Santander hace una muy aceptable presentación. Pues bien, Atlético Bucaramanga, como les contaba hace pocos minutos, debió haber arribado a la ciudad bonita el nuevo arquero. Tras la ida de Varela, tras la ida de James y tras la ida de Sarmiento, se ha quedado definitivamente sin arqueros Atlético Bucaramanga. O sea, por eso era urgente que llegara un arquero. Vamos a ver si gusta el nombre, vamos a ver si rinde. Por el momento, tres incorporaciones, más esta cuatro, cuatro incorporaciones que pueden llegar a ser refuerzos. Vamos a ver realmente qué pasa con el Club Leopardo para la temporada 20-24. Hablamos también con algunos jugadores que de a poco se han ido presentando a los entrenamientos, que en esta oportunidad han sido dirigidos por el preparador físico Josep Cañas, y que aún no entrega ninguna declaración. Pero lo importante, más allá de la declaración, es que esté colocando, ubicando el equipo a punto para lo que va a ser el próximo año. Y hoy también me cuentan, me dicen, que ha estado un nuevo preparador de arqueros, pero también salió junto a él de manera rápida. Pero eso no es muy importante. Lo importante realmente es lo que les digo, que empiecen a preparar el equipo bien, que empiecen a proyectarlo. Rafael Dudamel estará llegando, como les he contado en videos anteriores, casi que la próxima semana. Pensaría yo que va a asistir al sorteo de la Copa América, donde ha sido invitado. Pues bien, hablamos de Luis Ernei Vázquez, 27 años, 1'87", es de Florida, en el Valle del Cauca, debutó en Independiente Medellín en el año 2014, también jugó o tuvo paso por Real Cartagena, Junior de Barranquilla, Valle de Upar, y ha tenido procesos con la selección Colombia Sub-20 en algunos campeonatos, entre esos campeonatos bolivarianos. Ese es el nuevo arquero Atlético Bucaramanga, que debió haber arribado hace unos minutos a la ciudad bonita, y se necesitan dos más, se necesitan dos más. No sé qué tanta confianza le tengan a Vázquez de parte del cuerpo técnico, si ese va a ser el hombre de confianza total para Atlético Bucaramanga. Cuatro incorporaciones hasta el momento, hasta el momento, siempre hablo de nuevas caras, de incorporaciones, y ya después miraremos si se convierten en refuerzos. Y siempre coloco también de ejemplo un jugador como Santiago Jiménez, que para mí terminó siendo un refuerzo para el conjunto Leopardo. Y esperemos que ande de la misma manera para su segundo semestre, que va a ser en el 2024. También hablamos con algunos jugadores. Vamos a escuchar, un hombre experimentado, creo que es el hombre actualmente que lleva más años consecutivos, o más temporadas consecutivas, con el conjunto Leopardo. El defensor, Carlos Senado. Sí, han sido días de fuerza, de velocidad, como se dice la gasolina para lo que es el torneo. Y bueno, empezando a conocer lo que es el trabajo, la dinámica del profe y el equipo acoplándose a eso. ¿La temperatura muy alta para estos entrenamientos? Sí, sí, la verdad, el calor, el sol ha sido bastante alto. Más el trabajo, pero bueno, yo creo que si queremos conseguir objetivos, hay que sobreponerse a todo y esto apenas es el comienzo. Y esperemos que podamos hacer las cosas bien, que tengamos una buena pretemporada para afrontar bien el torneo. En estos tres días que llegan, ¿qué tal ha sido el trabajo del profe de Josef Cañas? Ha sido excelente. Yo creo que el equipo lo ha tomado muy bien. Venimos de menos a más, trabajando, esperando que ya se reúna el equipo completo para así poder terminar una buena pretemporada. Carlos, ha tenido la oportunidad ya de trabajar con las nuevas incorporaciones. La mayoría son por ese sector de defensa. ¿Cómo los ha visto usted? Muy bien, muy bien. Yo creo que son excelentes jugadores, que nos van a aportar mucho a lo que quiere el profe. Y bueno, yo creo que, como te digo, primero que todo es hacer una buena pretemporada, conociernos muy bien y tratar de hacer un buen torneo, que es lo que queremos todos para el equipo. ¿Ya ha tenido la oportunidad de trabajar con alguno de ellos, de las nuevas caras? No, hasta el momento con ninguno de los que ha llegado. Disfrute las ventajas de viajar seguro desde la Terminal de Transportes de Bucaramanga. Instalaciones cómodas y seguras. Contamos con servicio de telepasaje, asistencia médica, servicio de hotel, guarda equipajes y mucho más. Terminal de Transportes de Bucaramanga, 317-658-2053. Centro Información. Bueno, se han quedado dos volantes de recuperación, ¿no? Jorge Becerra, que tiene contrato hasta el próximo año en diciembre. Y Aldair Zárate, que tiene seis meses más de contrato. Con él también hablamos esta mañana, las expectativas, los sueños, las ilusiones que tiene para la próxima temporada. Mostró cosas interesantes. No tuvo mucha actividad desde el inicio, no fue titular constante de Atlético Bucaramanga, pero se le ven cualidades importantes de esos volantes 6 modernos que quieren muchos de los técnicos ahora en el fútbol mundial. Usar sus prótesis dentales durante la noche reducen la tensión y el estrés en los músculos de la mandíbula. Unas prótesis bien elaboradas, funcionales, con buena adaptación y una óptima higiene oral no lastimarán sus encilas. Yo siempre uso las prótesis para dormir, para comer, para todo. Todos queremos dormir mejor. Ya ajustando lo que va a ser el próximo año, trabajando un poco potencia físicamente, y bueno, como te digo, preparándonos para lo que se viene. Duhamel, Rafael Duhamel, director técnico de Atlético Bucaramanga, ¿qué significa ese nombre para usted y que venga a dirigirlo en la próxima temporada? Bueno, sabemos la clase de entrenador que es, entrenador internacional, campeón acá en Colombia, y bueno, acá estaremos disponibles para todo lo que él necesita. ¿Ya les han dicho algo de fechas de cuándo llegaría el profe, arribaría a la ciudad, o de cuándo les darían vacaciones? No, por el momento nada. Nosotros enfocados trabajando de ya para lo que se viene para el 2024. Y hay un hombre que pareciera estar en deuda, para mí, es uno de los grandes sacrificados, también lo he dicho en varias oportunidades, y se trata de Misael Martínez, y sacrificado porque andaba solo en el ataque, tanto que después le encontró una posición diferente a John Córdoba, el profesor Jorge Ramoa. Misael Martínez solo, a veces intentaba sacrificarse, traer la pelota desde abajo, no se le daba la situación, en los volantes no se entendían, no se entendía un jugador como John Pérez y como Javier Reina, que son de una clase diferente, y de esos volantes en vía de extinción. Para mí es uno de los sacrificados Misael Martínez, que ojalá pueda tener, como muchos delanteros puedan tener revancha, el caso de Michael Rangel, el caso de Mauro Gerdgocián, eso en el último tiempo. Escuchamos a Misael Martínez. Hotel Mundo Guarigua, en San Gil, en el departamento de Santander, deportes extremos, senderismo, camping, lujosas habitaciones, cómodas y demás, para usted y su familia, en Cajazán. Preparación física, hoy fue un entreno fuerte, pero bueno, nos va a servir para lo que sí viene. Rafael Dudamel, ¿qué le genera ese nombre? No, campeón, ha sido campeón, ha sido mundialista también, ha dirigido selecciones nacionales, entonces, no, un gran entrenador. Lo van a tener el próximo 2024, ya les han dicho cuándo llegas, si dirigiría este año o si ya llegaría para el otro. Pues, creo que llegaría la próxima semana, estamos a la espera, estamos trabajando igualmente como si él estuviera, y bueno, vamos a esperarnos. ¿Qué es el trabajo del profe Josep Cañas? Excelente, en la preparación, creo que nos va a servir, nos va a servir todo esto que estamos trabajando, que ha sido fuerte, pero va a ser de ayuda para nosotros. Usted fue a ver el domingo pasado la Sub-20, hoy juega la final, ¿cómo la vio? Bueno, es un equipo que viene trabajando muy bien, en la Sub-20 ya tiene una idea de juego, y bueno, esperemos que hoy también ganen. Y esta noche en la Cancha Marte se jugará partido final, por el cupo a la Cancha Marte, entre Móviles García, y el conjunto atlético Ugaramanga, finalmente campeón, así sea en una categoría menor. Esta la dirige el profesor Andréi Moreno, que también ha estado muy atento a lo que han sido los entrenamientos del conjunto Leopardo, con base, como les decía ahora, o teniendo el mando, la batuta, el profesor Josep Cañas, el preparador físico de Rafael Dudamel. Pues escuchemos lo que puede ser el partido de esta noche, Cancha Marte, ustedes lo pueden observar en cualquier momento. Seguramente en alguna de las páginas también lo van a transmitir, así nacen las estrellas, y otras tantas, Santander TV, y otras tantas que de pronto están pendientes ahí también, de llevar a cabo esa información. Quien gane, ganará, estará con un cupo, contará con un cupo al torneo de la Cancha Marte, que iniciará a mitad de diciembre. Escuchamos a Andréi Moreno. Bien, un partido bastante importante, un partido complicado, y bueno, los muchachos, pues creo que con el título que conseguimos en la categoría de ascenso, están motivados y bueno, a querer ganar el partido y poder ubicar el equipo en la Cancha Marte, si yo lo permito. Precisamente expliqué, Bolio, un poquito cómo es eso de que se gana el ascenso, y Móviles también tendría un cupo para la Marte. Expliquemos un poquito cómo es ese proceso. Bueno, el reglamento de la liga dice que el campeón de la categoría primera y el campeón de la categoría de ascenso se enfrentan en un partido único, que es una final, la cual da un cupo a la Cancha Marte. Entonces, nos enfrentamos a Móviles, que es el actual campeón, nosotros pues también logramos el título el fin de semana, y por eso se juega ese partido. Pero, ¿va a estar Bayron Duarte? No, no, Bayron hoy no va a estar ya en el partido, pues ya jugó la final, y creo que ahorita la prioridad de Bayron es la pretemporada con el equipo profesional, entonces Bayron no está disponible para hoy. ¿Saldría con la misma nómina del partido pasado? Sí, 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 la misma nómina, y excepto Bayron, que pues como él ya tiene contrato profesional y ya empezó la pretemporada, ya él se debe presentar. El resto de chicos sí van a buscar, y lógicamente el que lo reemplace también lo va a hacer de igual manera, o hasta mejor. Profe, invitemos a los hinchas también para que apoyen de igual manera a la sub-20. Sí, bueno, a toda la hinchada, a todo el público en general, invitado a la cancha martes esta noche a las 8 y 30, para que pues conozcan a los muchachos, si alguno no los han visto, fuimos campeones en la categoría de ascenso, algunos de ellos ya han venido a entrenar al equipo profesional, y sería bueno que los apoyen y miren los próximos talentos, que pueden llegar al equipo profesional, y bueno, cordialmente invitados. Buen partido, buen partido para ver en nuestra raga, eso sí, como lo decía Bayron Duarte, que ya está concentrado totalmente en el tema de la pretemporada del equipo profesional, una baja importante, porque era el capitán, el hombre que inclusive abrió el marcador o empezó la remontada en la final ante Nantes de Florida Blanca, y ha sido un hombre, un bazón, lógicamente después de tener su experiencia en el profesional, llega con otro nivel a esos partidos de la categoría sub-20 de ascenso. Pues bien, seguimos al tanto de lo que son las noticias del conjunto Leopardo, así estemos un poco lejos, un poco pendientes también de lo que sucede en el departamento de Santander, en otro reto profesional, como ya les he contado desde los últimos informes, los últimos videos que hacemos de Atlético Bucaramanga. Un abrazo para todos, los leo, Luis Ernei Vázquez, la cuarta incorporación, la cuarta cara nueva, la cuarta rostro nuevo para el conjunto Leopardo en el 2024. Siguen faltando los de peso, ¿no? Siguen faltando los de peso. Dos o tres, vamos a ver si finalmente se dan dos o tres nombres que realmente le ayudarían muchísimo, muchísimo al andamiaje y le darían peso y jerarquía, experiencia y demás al equipo de Rafael Duda. Un abrazo para todos, los leo, chao. Gracias. 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 Gracias.